Hola, hola, junkies de Rise of Legends, junkies de las apuestas, junkies de los x2, junkies de la droga de Raid, ¿cómo andamos estas noches? He querido empezar un poquito antes, noches de viernes, noches de x2 ensagrados, noches de apuestas, noches de épicos, esperemos que no, no demasiados, ya sabemos que épicos van a salir seguro, pero esperemos que no demasiados. Vamos a empezar con las cuantitas, vamos a empezar con las aperturas, yo tengo 10, lo que estos 10 de aquí los voy a guardar para el final, para acabar el stream en alto o en la mierda. Black Kill, tenemos 8 fragmentos, pues mira, aquí no recuerdo cómo fue el anterior x2 de sagrados, pero normalmente ya sabéis con los x2 lo que pasa, que siempre hay un x2 que sacamos un montón de cosas y un x2 donde no sale nada de nada. Yo simplemente porque en un x2 que sale algo, se resetea el modo este del pity, luego el siguiente, simplemente cargamos el pity de nuevo, y en el tercero, en el tercer x2 consecutivo, es cuando vuelven a salir muchas cosas porque veníamos con el pity cargado de antes. Normalmente siempre van así las cosas, a ver, sale el ego, a ver cómo va a ser puesta. ¡Uh! 96.000 puntos, ¿a que sí? Hostia, como salga que no, los que habéis votado que no vais a triunfar, ¿eh? Pues lo digo ya. Pues nada, vamos a empezar a abrir, si sale legendario pues nada, ganáis unos poquitos de puntos, si no sale legendario, los que han votado que no, triunfan. Bueno, tenemos espacio, sí, tenemos pasta, sí, pues let's go, let's go. Empezamos con un épico. Aquí también otra cosa que está guay de ver, de lo que salga, son los épicos nuevos, o los legendarios nuevos, que no hemos visto ninguno. Al menos yo salir no he visto todavía ninguno. ¡Ahí está el legendario! ¡Ahí está el legendario! ¡Un señor de la tumba! Creo que lo teníamos además, ¿eh? Creo que lo teníamos, creo que es un poco F. Aquí lo teníamos, justo al 50, tío. ¡Ah, qué putada! Es un buen personaje, pero claro, tener dos copias de este tío no te sirve. Pues nada, te lo meto en la cámara, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada. Venga, a ver si sale otro legendario, para equiparar esta mierda. Saldrá la Gini, yo creo que algo... ¡Otro! 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 ¡Y un altar! ¡Este creo que no lo teníamos! Este creo que no lo teníamos. Aunque tienes un Orion Dragon, entonces para vos de clan no te sirve. Pero mira, para facciones, dos legends tenemos aquí. Para facciones la tienes carregada ya. Estos dos te tiran de la facción. A mí estos dos, y luego que entra, me carrearon toda la facción fácil. Ya decía yo, qué nombre raro es este. Vaquiña, Vaquiña me suena más. Vaquiña que está por Discord, Vaquiña de Ascend Army 1. ¿Cuántos legends? A ver cómo va esa apuesta. Mira, aquí ya... Aquí está esta más igualada. Esta ya mola más. Porque pueden salir ambas cosas, y salga lo que salga, está repartido. Aquí hay que barrer para casa. Aquí todos los legendarios tienen que salir aquí. Tenemos una mártir, tenemos una mediadora, tenemos un visir. Asterlón por aquí sin subir. Tenemos unos cuantos legends sin subir. A ver si nos sale algo que nos cambie la cuenta. Venga. No sé cómo quedó la apuesta, pero creo que estaba interesante. Creo que estaba bastante igualadilla. El primero en la frente. La noche de los señores de la tumba. El segundo señor de la tumba de la noche. Y el primer legendario. Ojo que los que han votado que no, se están haciendo caca ya, eh. Quedan 11. Esto puede estar interesante. Un romero. Vale. Segundo. Y es un cupido. Que no sé si tenemos o no tenemos. Pero ojo que es tres fragmentos, dos legendarios. ¿Cómo estamos esta noche, gente? ¿Otro? No. No. Ya sería mucho, eh. Pero que a las malas. Hemos sacado ahí... O sea, hemos sacado tres legendarios. ¡Toma! Una duquesa, Lelitu. ¡Toma, vaya cambio de cuenta! ¡Cambio de cuenta, paquiña! A partir de ahora me dejas tú siempre la cuenta para tus fragmentos, eh. Todo siempre va riendo para casa. Los mejores legendarios, legendarios constantes. Siempre para sentarme uno. ¿Cómo están los legendarios? Voy a abrir mi cuenta ahora del tirón. ¿Qué canal es este? ¿Qué canal es este? Este canal bendecido. Español 10. Español 10. Y ya está apuntar, eh. Esta noche nos vemos aquí en Español 10. Una cuenta bendecida. O eso parece. Con un legendario más confirmamos cuenta bendecida por los dioses. Mira, un Lodric para la torre, por si no lo tenías. ¡Cuatro Legends! ¡Cuatro Legends! ¡Toma, vaquiña, pa' ti, tío! ¡Cuatro Legends! ¡Ojo! Aquí la triunfada. Aquí el triunfo, eh. Cuenta bendecida confirmada. Cuatro legendarios en que hemos abierto. ¿Diez, once fragmentos? De locos. El Kula 88. Dice, a ver, hola senda, te dejo mi cuenta de mi mujer para que se lo sabras. Cabe destacar, si sacas algo top o contraataque, clavo la pica en Flandes, así que por favor saca algo bueno. Venga, pues vamos a ver si, para que tengas suerte esta noche. Aquí buscamos algo top y venimos calentitos. Así que ya sabemos, tenemos un canal, tenemos una cuenta bendecida que es la de vaquiña. Vamos a ver cuántas más cuentas bendecidas encontramos esta noche. Aquí la apuesta tiene que ser... ¿Duerme calentito o no duerme calentito? Pues venga, vamos a buscar algo top. Si estamos en el canal top, vamos a buscar algo que nos haga falta. Algo que nos mejore la cuenta. Algo que nos sirva. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas uno, pero que... Aquí yo no creo que cuente esto, eh. A menos, a menos, que sea el único campeón legendario que tengas en la facción. En ese caso, sí. Sí, en ese caso, sí que sirve porque un legendario para facciones viene bien. Un legendario que no teníamos, además, y que junto con Lugan te puede encarrear la facción, porque no tenías nada más. Vamos a ver qué sale, ¿vale? Antes de tomar decisiones precipitadas, vamos a ver qué más sale. Que todavía puede servir. Yo os digo, y Lord Chanford no es terrible, se puede utilizar. No es top, no es mártir o valquiria, pero se puede utilizar. Hugo es buena. Hugo bastante buena. Por 20 en matón, cierto. Pecador impuro, eh, no muy bueno. Este tampoco está mal. Achaque es bastante bueno en facciones. ¿Todo se puede utilizar? No, a ver, hay campeones que no se pueden utilizar. Hay campeones que, a menos que vayamos muy, muy locos, muy desesperados, como Madre de la Guerra, como Telagore Main, estas cosas no se utilizan. Yo estoy utilizando a Jefe de Guerra porque me lo subí por las risas, pero no lo utilizaría en ningún sitio. ¿Cambia pieles? Pues mira, Fate no la tenías, aquí es una victoria. Ogrethes Hugo no la tenías, es otra victoria porque para facciones es muy buena. Aquí, así que gana el sí. Yo creo que gana el sí. Vamos a darle sí, hombre, vamos a darle que sí. Que gane el sí, hombre, que gane el sí. Venga, victoria, fiesta a todo el mundo. Pues let's go, vamos a entrar, vamos para adentro. Vamos para adentro de la cuenta. Yo estoy por aquí, me olvidaba que estaba con un trabajo de la uni, ya, un trabajo de la uni. Ya, estabas con Genie. Ya nos conocemos. Un trabajo de la uni, un trabajo de plástica. Tenemos 10, para hacerlo rápido, para hacerlo rápido aquí de extra no hacemos la apuesta. Aquí abrimos el tirón. Ahí va uno el legendario, venga. Pero es malo, eh. A este yo no lo cuento. Si, por ejemplo, este hubiera salido en la cuenta de antes, yo no lo hubiera contado. Porque lo tengo y a pesar de que sea el campeón con más ataque base del juego, no pega un culo. Entonces, este para mí, yo creo que ni para facciones, ni para arenas, hasta que no le hagan un rework en condiciones y le pongan escalados de daño de verdad, o le pongan más usos. Este tío para mí va a seguir siendo una F. No pega tan fuerte. Para tener 1800 de ataque base que tiene, que es una animalada, no pega muy fuerte. Y aquí tenemos el otro, un Drekstar. Como no, Drekstar me persigue allá donde vaya. Mira, tengo 4 Drekstar, 4 o 5 Drekstar tengo ya en mi cuenta, pero nunca son suficientes y siempre sacamos más Drekstar. Así que, otra F. Ojo, que a nivel de legendarios no vamos mal, eh. Que a nivel de legendarios estamos aquí 2 de 4. Pero un Drekstar y un Bistopo son 2 Fs, tío. Hay 11. Pues venga, de esto lo apuesta. Legend... De 0 a 1 o 2 o más, venga. 0 a 1 o 2 o más. Legendarios, si tenemos 11, 0 a 1 o 2 o más. Que además tenemos un buen día. A ver, 11 fragmentos, muchos votos por el 2 o más. A ver qué sale. Vale, estamos en el español 10, tenemos 11 fragmentos, bebemos agua y le damos caña. Vale, let's go. Damos al lío. Un Duke, no está mal. Para facciones te puede servir, si no tienes nada mejor en orcos. Luria, Luria, yo me la estoy subiendo. Creo que no es del todo mala. Creo que se puede utilizar y puede ser divertida. Es el único épico que pega en área y pone congelar. Ojo legendario. No, ¿para qué habláis de Mortu Macab? ¿Por qué lo invocáis? ¿Por qué habláis de él? ¿Por qué habláis de él? Ya podéis hablar de Valkyria, ya podría escucharlo si salir. Valkyria no ha salido ninguna, ¿cierto? Sí, creo que Valkyria pocas he sacado. Ahí está el segundo. El segundo Lord Chanford también. El segundo Lord Chanford. Bueno, son dos legendarios, ¿vale? Dos Legends. Así que gana los que habéis votado a dos o más. Vale, a ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 18, pues sí, me ha dicho que le abramos 15. Aquí si salen... Hostia, es que salga de 0 a 1 es muy probable. Tienen que salir por lo menos dos, creo yo. Tenemos hueco sí, tenemos plata sí. Venga, aquí buscamos... Aquí no sé por qué equipo decantarme. Yo quiero que salgan muchos legendarios. Pero también quiero que gane el equipo minoritario de los que habéis votado. Aquí quiero que salga de 0 a 1, pero quiero que ese 1 merezca la pena. Rector Adrath bastante buena. Este custodio no vale gran cosa. Aquí ha bajado la estadística. Antes, en 4 o 5 que hemos abierto, ha habido ya dos Legends. Tiene que haber... Yo creo que uno por lo menos sale. Y cuanto antes salga mejor, porque empezamos a contar hacia el siguiente Pity. Nos quedan 10 fragmentos y de allí tienen que salir por lo menos dos. Tienen que salir. Si no, ya veo yo a toda esa gente que habéis votado de dos o más. Que si os aprieta el culo. Quedan pocos fragmentos y tienen que salir muchos legendarios. Otro malillo. Quedan 7 fragmentos. El culo está apretado. Van quedando menos. Van quedando menos. Vuela caquita. Aquí legend. No, ni siquiera legend, tío. Hostia, que vamos mal. Vamos mal. Quedan 5 fragmentos. Y tienen que salir más de dos. O sea, dos o más Legends tienen que salir. Los que habéis votado 0 a 1, os vais a forrar a puntos. Caballero Cerval. Se acaban las posibilidades. Es que os habéis venido muy arriba. Eso es lo que pasa con las apuestas. Ahí tenemos uno. ¡Ojo! Uno de los nuevos, Jintoro. Además, mola. Es la primera vez que lo vemos salir. Y ha visto cómo sale. En plan, sales pintando hacia el objetivo. Este no lo tenía seguro. No lo tenía seguro, Jintoro. Además, tienes guía reciente. Sabéis lo que hace. Y mira qué espada mal guapa, tío. Mira, uno de estos en mi cuenta. Te lo firmo. Un Jintoro. Quedan dos fragmentos. Tiene que salir Legends. Nos la jugamos todo al último. Os la estáis jugando todos al último fragmento. Es lo que decía yo con las apuestas. Que habéis visto que más o menos sacábamos bastantes Legends. Pero tenéis que pensar objetivamente. Tenéis que pensar que no porque saquemos muchos Legends antes. Todas las cuentas van a ser iguales. A ver, aquí quiero que me contéis. Antes de nada, quiero que pongáis cuántos puntos habéis apostado al 2 o más. ¿Cuántos puntos habéis apostado y cuántos puntos vais a perder? Quiero que salga el balleno que ha apostado muchísimos puntos. Ojo, López David, 55.000 puntos. 10.000 puntos por ahí. 8.000, 1.000, 10.000, 20.000. Alguien va a perder muchos puntos. Nos la jugamos a una, eh. Nos la jugamos a una. El dedo. Este dedo va a ser el que apriete el botón que os puede hacer ricos. Os puede mandar a la mierda. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Oh! ¡Salvada! ¡Oh, oh, oh! La apuesta. Joder, tío. Joder, vaya sagrada, tío. De locos. Estoy hasta llorando. De locos. El culo, el culo, madre mía. Madre mía lo que os ha sudado el culo. Justísimo. Justísimo, justísimo, justísimo. Madre mía, justísimo esta salvada de culo que os he hecho, eh. Se confirma el canal de que el Español 10 salva el culo. Y sale en Legends. Un Jintoro y una Abadesa. Ninguno de los dos son malos. A ver si le da suerte con este sub a Meliodas. Vamos al lío. Venga, Meliodas. Una Genie o un Legendario Top. ¡Ahí lo tienes! ¿Qué decías, Meliodas? Esta noche vas a tener la doble pantalla. A Setalia en una pantalla y a Genie en la otra pantalla. Vas a ir a doble pantalla. De vicio. Senda esta Legend es buena. ¿Qué Legend es esta, Genie? ¿Me queréis trolear? Ah, no. Bueno, sí, sí, sí que me queréis trolear. Baneame a Camo Pika. Que me pregunta, ¿esta Legend es buena? Baneamelo. Este... Toma por culo de aquí. Fuera del stream. Otro épico. Matón ocultista. Para boss de clan. Por si no lo tienes. No es terrible, pero bueno. El canal, cierto. Joder, es que no estoy acostumbrado a cambiar de canal. Ya sabéis que el canal, ¿vale? Esto es importante. El canal da igual. El canal no afecta. Es por las risas. Pero que parece que hoy estamos teniendo suerte. Parece que sí, pero que no tiene nada que ver. ¿Cómo van a estar conectados una cosa con la otra? No tiene sentido. Es legendario. Mira la mierda ya, hombre. Basta que diga. El canal no vale para nada. Anda, sí que vale. Una sabia. Eso te carrea la cuenta, tío. Una sabia... Una sabia te carrea la cuenta. Una sabia te carrea la cuenta, tío. Mejor me callo. Eso es mi cuenta. Voy a decir. Venga, en mi cuenta una Valkiria seguro. Y no sale. Se confirma. Se tiene que confirmar que este canal... Que este canal es Dios. Se tiene que confirmar. Canal Español 10. Todo el que estéis viendo este directo. Todos los que estéis viendo este vídeo en YouTube. Canal Español 10 a partir de ahora. Es el canal sagrado. Me quiero los cabrones recordándolo. Recordar el canal no importa. Bueno, no importa. Parece que hoy sí. Normalmente no importa. Pero parece que hoy sí. ¡Ojo! ¡Me liodas! ¿La buscabas? Aquí la tienes. Además, si os fijáis las animaciones, molan mucho, tío. Las animaciones cuando sale el campeón. Sale como sprintando hacia la cámara. Aquí tenemos a la Mega Genie. ¿Vale? Los que no sabéis quién es Genie... Mala suerte. Os perdisteis un día de un directo de una clase de cultura general muy importante. Aquí la tenéis. ¿Vale? Es muy buena. A mí me parece un épico muy bueno. De lo mejor que tiene la facción. Ya veréis la guía en breve, pero me parece un muy buen campeón. Esa tirada... Esta cuenta no estuvo demasiado bendecida. Oliver, lo siento. Ni ver con car, ni nada. Un poco una F. No deberían dar cuentas con pocos fragmentos. Pero claro, aquí todo el mundo tiene derecho a que le abra la cuenta. Sea Patreon, sea suscriptor, no sea suscriptor. Sea más de early, sea más de late. Vamos a abrir los 7 que tenemos. Y un Barba Larga y un Astralón. ¿Por qué tantos de vosotros tenéis Astralón sin subir? Si Astralón es bueno, ¿por qué no lo subís? Aporta mucho control, revive, pega fuerte. Pone a reducir defensa, aguanta bastante. Es un buen legendario. Astralones y Steel de los Dracos. Son dos campeones que he visto ya en un par de cuentas hoy. Que la gente los tiene aquí parados. Son buenos, subirlos. Venga, 7 fragmentos. Canal Español 10. Que no se os olvide. Let's go. Legend. Uy, casi. ¿Veis la animación? Otra vez. Aparecen corriendo, sprintando hacia la cámara. Chonur la testeamos, pero es un poco mala. En comparación con los otros épicos... No es muy allá. Luchadora de arena. Este sí es un buen épico. Legend. ¡Vamos! Una mártir. Ahí ya tienes. Ahí tienes una cosa que te agarré la cuenta. La mártir de mi cuenta, cabrón. Devuélvemela. Mira, ojo. Es que tenéis a Valkiria, tío. Es el refrán que se dice de Dios da pan a quien no tiene dientes. Alguien que ya tiene una Valkiria no necesita una mártir. Tiene una Valkiria. Dadme alguna de las dos, que yo no las tengo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a comer a esta mártir. Como no la vas a usar, como no la quieres para nada... Me la voy a comer. Se la voy a dar a Estralón. Como tienes que subirte a Estralón... Vamos a comernos a mártir. Que ya te digo, es que no la quieres. No la necesitas, ¿no? Porque tienes a Valkiria allí. Pues nos comemos a mártir y ya está. A ver, mártir. Desbloquear. La ponemos como comida. Y mira, lo vamos a subir a nivel 13 del tirón. ¿Vale? Nivel 13 de golpe. Estralón. No, no, hombre, no. A ver, estamos en la cuenta. Inside. Sí, tenemos 5 fragmentos. Ok. ¿Y qué buscamos? ¿Un Bagel Cazar o un Roscar? Para vos de clan. Bueno, venga. A ver si sale algo. ¡Ojo! ¡Toma! ¿Cómo estamos hoy, tío? Pero qué pasa, mártir, Valkirias. Legendarios para todo el mundo. Ni siquiera, ni siquiera miré el canal que estábamos. Joder, ¿cómo estamos esta noche, tío? Estamos a tope. Estamos a tope. Sacamos legendarios a Meliodas. Sacamos a Genie. Sacamos al amigo aquel que sabemos que esta noche va a triunfar. Sacamos un Draco. ¿Teníamos a Draco o no teníamos a Draco? ¿Qué vamos a tener a Draco? Bueno, mira. Ahí tienes... Me pedís un Bagel Cazar. ¿Por qué quieres un Bagel Cazar con un Draco, tío? Mira, mira esta rae. Parece que está fumando un porro, ¿no? Está fumándose... El de este... La espadita esa parece que está dándole a... Dándole con el pitillo. Pues mira, es que el primero, tío. El primero de los cinco y es un Draco. No me jodas. Hombre loco estaba ya... Segundo. No me jodas, tío. El Draco gordo. Tenemos un Draco delgado y un Draco gordo. No me jodas. Pero ¿qué canal es este? ¿Ese siguiente canal bendecido? ¿Qué canal es este? Este estaba ya en el Español 10, tío. Un Draco morfo. Casi nada. ¿Cómo te quiero, tío? Ya me puedes creer, ya. Ya me puedes creer. Ansimi. Venga, Ansimi. Ansimi tiene cuatro fragmentos, lo único. El pobre. Pero bueno, a ver si sacamos algo. Seguro que luego en mi cuenta he agotado toda la suerte y me salen diez fragmentos que tengo, diez épicos que me como. Ya lo veréis. Ya lo veréis. O un Dekstar y un Mortumacab. Dos legendarios. O otro repe. Seguro. Es que lo estoy viendo ya venir. Bueno, si ya. Yo llegué a un momento, tío. Que después me ha dado tantos palos este juego. Tantas decepciones. Que yo llegué a un momento que es en plan. Nada me da igual. Después de la última V6. Yo ya perdí la fe. Ya dije. No me va a salir una mierda nunca. Ya, ya vivo con esa. Venga. Oh, Español 10. Mierda. Se me olvidó. Se me olvidó, Ansimi. Perdóname. Se me olvidó. Y por esto lo pagamos. Por esto lo pagamos. Español 22. Español 10. Ahora. Ahora. Venga. Bueno, tenemos tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está la legendaria. Un Arana Kiss. Yo sé que soy un mártir. Yo sé que soy un mártir. Yo soy el que paga las culpas de todo el mundo. El que paga toda la mierda de todos. Ese soy yo. A ver, venga. Tenemos 10 fragmentos. Venga, vamos al lío. Este es el sprint final. Yo tengo... Yo quiero abrirte mi cuenta ya. Yo ya quiero ver si se me sale legendario o si sigo siendo un desgraciado. Todos el mismo. Un legend, eh. Pero... ¿Qué legend? Un legend, pero King Legend. King Legend de merda. Nada. Pasando. Pero con Karno... Esto no cuenta. No lo tenías. Pues mira. Pues ni tan mal. Doble legend. Hostia, tío. Pero es que un astralón. Joder. Un astralón. Dos seguidos. Eso es lo importante. Dos seguidos. Astralón es muy bueno. Es una... A ver, F. Tanto como F. En sí. Es bueno. Pero seguramente lo tenga ya. Es un buen legendario. Pero seguramente lo tenga ya. Tres legends seguidos. No me jodas, tío. Otra F. Madre mía. Tres legends seguidos. Pero ¿qué es esto, tío? Pero ¿qué pasa? Como no saqué yo algo en mi cuenta, tío. Como no saqué yo algo en mi cuenta. Diez espacios quedan. Diez Fs que me voy a comer. Diez fragmentos que tengo. Diez Fs que me voy a comer. Vamos a darle a Verguncar. Este ya no lo tenías. Pues le voy a dar aquí un pollo de algo. Vamos a darle aquí un... Tú no. Tú. Ahí hacemos el ocupe que nos falta. Y abrimos el último. Pero tres seguidos, tío. O sea, estoy todo locos. Pensad que hay un dieci... Cuatro seguidos. No me jodas, tío. Pero ¿qué pasa hoy, Raid? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Cuatro seguidos. Pero que tenéis un 16% de sacar legendario. No, ¿qué coño es un 16? Un 12%. ¿Qué posibilidad? El matemático del chat. ¿Qué posibilidades hay de sacar cuatro legendarios uno detrás de otro? Refragmentos de sendas. Es que me los voy a comer todo, tío. Es que me los voy a comer todos. Me los voy a comer yo los infrecuentes. Hello. Hello. Mira, el perrete ha venido ahora. El perrete ha venido. Está probablemente durmiendo por ahí. Está durmiendo. ¡Hala! El perrete. A ver, gírate. Que te vean. Epa. Es una bola blanca. A ver, que se ponga bien. Epa. Vale, ya. Ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La gorda ahí está. Que no te caes. Que no te caes. Venga. Y ahora sí que viene mi cuenta, gente. Ahora sí que sí. Se viene mi cuenta. El momento que habéis esperado dos a la noche. El momento donde vais a ver a Senda sufrir. A Senda llorar. A Senda enfadarse. O a Senda ya de arroportado todo por perdido. Comer sus legendarios. Cerrar la cuenta. Y cada uno a su casa. Yo mi apuesta es un legend, un legend repetido. Esa es mi apuesta. Voy a poner alguna música así que me motive. Esta, 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 esta. Esta. Se ha subido el volumen. Venga, que se viene la apertura de la noche. Es cuando estamos... El momento clave del stream. Estamos más juntos. O es ahora o es F. Venga. F. F. Ojo, no lo tenía. No me sirve para nada. Pero no lo tenía. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Algo que no tenía. Por Dios. Algo que no tenía. Algo que no tenía. Sí, el diácono es bueno además. El diácono es bastante bueno. Si salen todos épicos, sale que no. O sea, sí. Salen todos épicos y es la mierda. Venga, legendario. Está tardando, legendario. Está tardando porque ya llevamos la mitad. Y el piti tiene que estar ahí. El piti tiene que andar por ahí, por ahí. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Hashtag 10 épicos Si algo podía ir mal Irá mal Eso es lo que aprendemos Estoy pensando una cosa No tengo que tener el pity ahí Y sagrado tiene que salir por el cojones Tiene que salir un legendario porque no puede ser Esto ya está pasado el pity Esto ya está pasado el pity de mala suerte No compres, es que paso lo tengo Vamos a comprar uno, venga Luchar Arena Arena de relevos Fragmento sagrado ¿Por qué? ¿Por qué soy un desgraciado? Pero qué es esto tío 11, 11 épicos 11 épicos Y luego abro, abro 4 legendarios seguidos Y luego 11 épicos ¿Por qué?